Hoy te voy a enseñar una rutina de 10 minutos para abrir el split. Primero vamos a calentar para no lastimarnos y luego vamos a ir con dos ejercicios para abrirte de piernas poco a poco. Te recomiendo hacer esta rutina por lo menos una vez por semana y alternarla con las otras rutinas de flexibilidad que tengo en mi canal. Sé muy paciente pero muy perseverante con los ejercicios. Yo te aseguro que vas a ver resultados y cualquier persona, por más difícil que parezca, se puede lograr abrir de piernas. Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa las notificaciones si aún lo haces. Y sígueme en todas mis redes sociales. ¿Ya lo hiciste? Bueno, que comience la clase. Bueno amigos, vamos a comenzar con la clase. Inhala profundo, una respiración bien arriba, estira los brazos. Y exhala, bajamos los brazos y nos relajamos. Una vez más, esa respiración tienes que mantenerla durante toda la clase. Es muy importante respirar para poder estirar. Vamos con la cabeza a un lado en círculo grande. Y regresa. Que se vaya todo el torso, no pasa nada. Hombros atrás. Hombros adelante. Eso, activa todo el cuerpo a partir de los hombros hasta todo el cuerpo. Rodilla arriba y baja por el costado, como en círculos. Eso, desafloja la cadera. Y ahora vamos a hacer unos lanzamientos. La pierna adelante y atrás. Nada más estamos calentando el cuerpo, calentando las piernas. Así que no te esfuerces mucho. Agarra el pie y aguanta atrás. Una vez más, lanzamientos. Si necesitas agarrarte de la pared, hazlo. Y si no, con los brazos de lado a lado. Inhala profundo. Y baja la cabeza, vértebra por vértebra. Se lleva todo el cuerpo y hasta abajo. Flexiona las rodillas, plie. Y estira. Alárgate más, trata de llegar más abajo. Una vez más, plie. Y estira. Última vez, plie. Agárrate los talones y estira. Pégate a las piernas. Plie y subo vértebra por vértebra. Lo último que llega es la cabeza. Muy bien. Afloja las rodillas igual, de lado a lado. Agárrate la rodilla y suéltala por el costado. Y a la izquierda, lanzamientos. Eso es. Si necesitas agarrarte de una pared, hazlo. Y si no, trata de mantener el equilibrio con los brazos de lado a lado. Agárrate la rodilla. Y agárrate el pie y aguanta ahí. Lanzamientos una vez más. Paz, un. Muy bien. Inhala profundo. Exhala. Vamos con el primer ejercicio. Comienza con una respiración. Y recuerda respirar durante todo el tiempo. Vamos de un lado. Flexiona la rodilla de adelante y estírala de atrás. Pon las manos en el piso. Y quédate en esta posición. Deja que la cadera caiga bien abajo. Trata de mantener una línea entre la cabeza y el talón. Pierna en el piso. Y ahora estírate hacia atrás. Y pon la frente en tu rodilla de adelante. Aguanta en esta posición. Regresa a la posición de cuarta. Vas a abrir la rodilla de adelante. Y una torsión. Mira al cielo. Y abre el pecho lo más que puedas hacia arriba. Regresa a la posición de cuarta. Y recupera el torso. Vas a hacer unas flexiones. Bien profundas. Y alarga. Eso es. Sin golpear la rodilla. Controla el movimiento todo el tiempo. Y aprieta el abdomen. Quédate en esa posición. Y aguanta. Deja que la cadera caiga lo más que pueda. Mantén el equilibrio. Y abajo. Ok. Ahora vas a hacer esta posición. Una pierna delante de la otra. Los dos pies alineados hacia el frente. Las rodillas bien estiradas. Y pégate lo más que puedas a la pierna de adelante. Busca ahora esta posición de carpa. Y la pierna arriba. Lo más arriba que puedas. Pero empuja con los brazos. Empuja con los brazos todo lo que puedas. Y estira la espalda. Bájala. Y ahora vas a hacer unos lanzamientos. Trata de llegar lo más arriba posible. Una vez más. Muy bien. Vuelve a la posición de cuarta. Bien estirada la rodilla de atrás. Manos en el piso. Y comienza a bajar el split. De a poco. Probablemente el primer día no lo logres. Pero con el transcurso de los días vas a lograrlo. Llega hasta donde puedas. Y mantén la posición. Si puedes, ve hacia adelante y pégate la pierna. Igualmente hacia atrás. Para volver, cae sobre un lado. Y vamos a ir a esta posición para descansar las piernas. Muy bien. Ok, ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero del otro lado. Si tienes que hacerlo de lado a lado, todas las veces que lo intentes. Vamos a la posición de cuarta. Rodilla de atrás estirada. Trata de mantener una línea entre la cabeza y el talón. Baja la rodilla y estira la pierna de adelante. Frente a la rodilla y estírate lo más que puedas. Vuelve y abre la rodilla que tienes adelante. Desenvuelve el brazo y mira hacia el techo. Trata de abrir el pecho lo más posible. Y quédate en esa posición. Aguanta, aguanta el equilibrio. Aprieta el abdomen. Regresa. Y vamos a esta posición. Los dos pies apuntados hacia el frente. Cuida que la cadera también esté alineada. Pégate lo más que puedas a la pierna de adelante. Vamos a la posición de carpa y levanta la pierna derecha. Empuja con los brazos y todo el talón en el piso. Lanzamientos. Suelta la pierna y trata de ir lo más lejos que se pueda. Vuelve a la posición de cuarta. Pon las manos a los lados y empieza a bajar poco a poco al split. Respira profundo. Es probable que alguna de las piernas se te haga más fácil que la otra. Es normal, pero tienes que practicar las dos piernas siempre. Vamos hacia adelante si puedes. Igual hacia atrás. Regresa cayendo por el costado. Y ve a esta posición para descansar. ¡Muy bien, lo hiciste! Y bueno amigos, esto fue todo por este video. Muchísimas gracias por estirar conmigo. Me encantaría que me mandaran sus videos intentando esos ejercicios. Y me etiquetaran, así los puedo ver y los puedo poner en el próximo video. Ahora voy a checar las otras clases de danza, de hip hop y de flexibilidad que tengo en mi canal. Sigue aprendiendo y sigue entrenando. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento para hacerlo. Y también de activar las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo todas las semanas. Y sígueme en todas mis redes sociales. Voy a checar cuál fue la última foto que subí a Instagram. Y si la comentas que vienes de este video, voy a pasar por tu cuenta y te voy a llenar de likes. Y bueno amigos, eso fue todo por este video. Nos vemos la próxima semana. Los quiero mucho. Bye. Bye.